La seguridad en la campaña de Navidad y en el municipio de Santa Lucía, el motivo principal de la reunión celebrada el pasado viernes entre el alcalde, miembros de la corporación y representantes de las fuerzas de seguridad del Estado. Un plan que ha sido elaborado tras la demanda de los hoteleros y representantes del sector comercial del municipio. Se han establecido varias medidas de seguridad y zonas de actuación en los que va a trabajar la Policía Local y la Guardia Civil de manera conjunta, no solo en la zona peatonal, sino en todo el trayecto de la Avenida de Canarias. Hacer un balance de este último año, la campaña navideña y acciones necesarias para mejorar la seguridad en Santa Lucía serán objeto de la próxima reunión en el mes de enero. Las jornadas agrícolas y del sector primario celebradas el pasado jueves y viernes en la ermita de Sardina del Sur, invitaron a una profunda reflexión y a poner sobre la mesa los asuntos y cuestiones a las que se enfrenta el sector. Por un lado, la normativa y las bases que marca la Comunidad Económica Europea antes del 2030 con respecto a evitar las emisiones del CO2, favorecer la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. Y por otro, diversificar los cambios en toda la cadena alimentaria, desde la tierra hasta el consumidor. Opciones importantes de cara al aumento de la población en el futuro y a la agricultura en general. La economía debe sustentarse en consumir los productos locales, de cercanía. Así se benefician no solo agricultores, ganaderos y empresarios, sino todos y todas en general, en economía y en salud medioambiental. El agricultor y el ganadero van a necesitar el apoyo del consumidor, porque si queremos ir dirigidos a una agricultura más respetuosa con el medio ambiente, eso va a significar que el agricultor va a tener menos herramientas para producir y por tanto hay que poner en valor por el producto agrícola, el producto ganadero. Los actos litúrgicos centraron las fiestas de San Nicolás de Bari en Sardina del Sur este pasado sábado y ayer lunes, Día de la Constitución. El sábado tuvo lugar la misa ofrenda a San Nicolás en el interior de la iglesia. Una ofrenda en la que participaron todos los colectivos y entidades sociales del pueblo, empresas y el propio Ayuntamiento de Santa Lucía. Las asociaciones de vecinos de Sardina, La Orilla, Casa Pastores, La Blanca y el colectivo El Albercón, además de la Estrella Club de Fútbol, Las 50 Viviendas, La Coral Flor de Orobal, Grupo de Teatro La Orilla, El Ampa Tamogante, Fanuesca, Grupo de Cáritas Diosesana, Centro de Mayores de San Nicolás y muchos más. Y el propio Ayuntamiento de Santa Lucía con la ofrenda de la mano del alcalde Francisco García y la concejala de participación ciudadana Ana Gopar. La parranda de Mayores Hachimensei con su directora Alicia Rodríguez amenizaron la ofrenda al santo y la participación de los vecinos y vecinas que agradecieron y vitorearon al santo al final del acto y a Sardina del Sur. Unas fiestas marcadas aún con el resguardo y las medidas sanitarias que volvieron a celebrar la misa solemne ayer lunes y la procesión por las calles alrededor de la iglesia. Actividades y talleres para los más pequeños de la casa despidieron una fiesta popular con la programación ya de cara a la Navidad y hasta el próximo año con buenos deseos y mejores expectativas para todos y todas. San Nicolás de Bari en Sardina del Sur. No cabe duda que la pandemia ha privado a la sociedad y nos ha privado de un montón de cosas. Ha privado a muchísimas familias de sus seres queridos, a muchísimas empresas también que han dejado atrás sus negocios. Pero lo que sí que nos ha privado es el deseo de este pueblo de seguir el respeto y el compromiso por las tradiciones y las fiestas de nuestro pueblo. Estas fiestas están consolidadas y en estos momentos también sirven para que los vecinos se den cita, para que los vecinos se feliciten y en cierta medida también el día de San Nicolás pues marca ya el inicio de las celebraciones navideñas.